¿Quieres aprender a usar ChatGtp de manera fácil y rápida? Bueno, continúa viendo este video. Para eso debemos dejar en claro que si queremos usar ChatGtp, aunque toda la interfaz esté en inglés, lo traduce por así decirlo o lo interpreta en nuestro idioma, que en este caso es el español. Así que no necesitamos conocimientos de inglés para comenzar a usarlo. Y bueno, para ingresar yo recomiendo que siempre está con Google, ya que si ingresamos desde otro navegador, por ejemplo Bing, le ponemos ChatGtp, nos mandará a otro lado. Entonces aquí, siempre en Google, pondremos ChatGtp. De hecho aquí me aparece en automático y el link correcto es el que empieza con openintengenteartificial.com Este es el único link que existe para ChatGtp. Entonces le daremos clic. Ya que se abra, de hecho aquí me pide la traducción al español, le diré que no. Le tengo que dar aquí en probar ChatGtp. Entonces le doy clic. En automático se me abre, pero si no tuviera cuenta es bastante fácil de crear. De hecho aquí me dice que ya está habilitada la versión Plus en México y nos da más opciones, como que más prioridad por así decirlo. Le daré en cerrar. Y acá usualmente, como ya lo tengo iniciado, no tengo que crear la cuenta, pero le daré en lockout. Ahora me aparece así. Entonces reiniciaré todo como si realmente apenas fuera a iniciar en ChatGtp. Lo único que me pide es la confirmación de número y de correo electrónico. Entonces le daré de nuevo en probar. Aparece esto. Recuerden que login es para ingresar si ya tengo cuenta. Y sign up es para registrarse. Entonces le daré clic acá. Y ya se me abre esta ventana para crear mi cuenta. Aquí va un correo. En este caso pondré otro. Le daré en continuar. Incluso puedo ingresar con Google o Microsoft. Y ahora me toca elegir una contraseña. En este caso es una bastante sencilla. Aquí no te pide como qué caracteres o letras o números. Simplemente es una contraseña normal. Le daré en continuar. Como había dicho me pide la verificación de email. Entonces vamos a nuestro correo. Y lo verificamos. Pero después nos pedirá la confirmación de nuestro número. Entonces es muy importante que tengamos a la mano nuestro correo. Y el celular a la mano. Ya que hayamos seguido todos los pasos. Ya estaremos en esta ventana. Y como había dicho antes. Todo está en inglés. Pero realmente podemos escribir cualquier cosa en español. Y nos lo va a hacer. Por ejemplo. Hola. Escribe. Una historia. De dos ranas. O con dos ranas. Le daríamos enter. Y ya empieza a escribir en automático. De hecho tarda un poco. Pero como es global por así decirlo. Depende por así decirlo del internet. Y de cuántas personas estén usando al mismo tiempo el servicio. También el grado de complejidad de lo que le pedimos. Por ejemplo a veces puede ir demasiado rápido. O en este caso que es por así decirlo. La velocidad media. Aquí le daremos en parar. O incluso si no nos gustó esto. Y queremos por ejemplo una historia con dos ranas y un conejo. Le daremos clic acá. En darle a sobre escribir. Entonces aquí ya lo puedo editar. Entonces le pondré aquí con dos ranas. Y un conejo. Le pondré una coma para poner más características. Por ejemplo. En una isla desierta. Incluso se lo podemos dejar. Un poco más curioso. Por ejemplo. Con chistes de doble sentido. Por ejemplo. Le daremos enter otra vez. O en el botón verde que dice guardar y subir. Ahí ya lo empieza a escribir de nuevo. Y de hecho. Para que nos demos cuenta de que realmente está sirviendo. Aparecen estos tres puntitos. Que por así decirlo nos indica. Que está trabajando el chat. Deben aquí podemos crear chats. Chat chats. Por ejemplo. Que tal si yo quiero un chat gtp para mis tareas. Otro chat gtp para crear contenido. Ya que no nada más es. Por así decirlo. Simplemente para escribir texto. Sino que. Podemos hacer muchas más cosas. Por ejemplo. Si tenemos un canal de youtube. Podemos crear un guión completo. Incluso si nos piden por ejemplo. Le voy a parar un resumen. Entonces le diré. Un resumen. Del libro. Padre rico. Padre pobre. En palabras. Y entendible. Para un niño. Por ejemplo. Le daremos enter. Y de nuevo. Lo empieza a escribir. Y en este caso. Es como le puse. Fácil o entendible. Para un niño. Lo hará con un lenguaje. Por así decirlo. Bastante sencillo. Incluso le puedo pedir más cosas. Por ejemplo. Escribe esto. O simplemente lo pondré. Escribe. Hola mundo. En binario. Le doy enter. Y ya me lo escribe. De hecho. Si lo pongo. En un generador de binario. Pues sería esto. También puedo pedir. Códigos completos. De programación. Por ejemplo. Lo escribe. En python. La suma. De dos números. Usando. Dos inputs. Por así decirlo. Le doy enter. Y ya lo empieza a generar. De hecho. Allí está el input 1. Que un input para python. Es por así decirlo. Una entrada. Entonces nosotros ingresamos un número. Y el lenguaje lo interpreta. De hecho. Aquí nada más nos pide un número. Después. El segundo número. Que aquí lo toma como un num2. Y aquí está el resultado. Y nada más lo que hace es. Escribe las variables. Aquí están las variables. Y. Imprime el resultado. Incluso le podemos pedir ayuda. Por ejemplo. Cómo aprender inglés. En 30 días. Un ejemplo. Le doy enter. Ahí ya lo empieza a escribir. Bastante bien. Y más o menos. Nos da por así decirlo. La respuesta. A todo lo que nosotros le digamos. Pero en general. Básicamente. Va a ser puro texto. Ya que es el chat un boss. Porque es el chat un bot. Entonces le podemos pedir un chiste. Como en este caso. Con Siri. O el asistente de Google. Por ejemplo. Hola. Cuéntame. Un chiste. Le doy enter. Y dice. Claro. Aquí va uno. ¿Por qué los pájaros vuelan hacia el sur durante el invierno? Porque es demasiado lejos para caminar. De hecho. Son chistes malos. Pero como que dan risa. Entonces. Y son bastante buenos. De hecho. Aquí le podemos dar like o dislike. Si nos gusta la respuesta. Pero. También hay opciones prohibidas. Por ejemplo. Historia de terror. En este caso. Muchas veces tiene limitantes. Aquí no me lo pone. Pero si hay bastantes limitantes. Entonces. Como que. No le podemos pedir tantas cosas. Igual. Si pedimos una historia larga. Como de unas mil palabras para arriba. Solamente nos escribirá unos 200. 300. Solo mucho. Porque se limita mucho al chat. Entonces. Si le podemos pedir cosas complicadas. Bastante curiosas. Pero recordemos que. Simplemente es una inteligencia artificial. Que apenas. O sigue siendo entrenada. Entonces. No nos puede dar como. Ese toque humano. Pero si le podemos pedir varias cosas. Y los va a hacer de manera correcta. Por ejemplo. Incluso le podemos pedir. Como puedo ganar dinero. Si tengo. 10 años supongamos. Le doy enter. Y de nuevo. Lo escribe todo. Y más o menos. Como que da respuestas a todo. Aquí tenemos la opción. De limpiar todas las conversaciones. Mejorar la plus. Que por así decirlo. Es lo mejor que hay. Pero igual. Aquí tenemos prácticamente. Todo de gratis. De hecho le dará aquí. Pero también tenemos el modo oscuro. También lo tenemos para discord. Y es que tenemos un server. Y queremos tener esto como curiosidad. También se puede. Y las actualizaciones. Y preguntas frecuentes. Le damos aquí. En plus. Y aquí nos dice. Que tenemos. Aquí nos dice. Que lo más importante. Es aquí. La disponibilidad. Cuando la demanda. Sea alta. Y aquí es cuando la demanda. Es baja. Aquí tenemos. Las puestas bastante rápidas. Y aquí pues. Las normales. Aquí tenemos. Los modelos regulares. Y aquí tenemos. El acceso temprano. A las actualizaciones. Y realmente. Aunque se haya diferencia. Con el plus. Es bastante mejor. Usar el free. Ya que en sí. No nos pide nada. También si queremos. Que nos den las mejores respuestas. Debemos. De por así decirlo. Ser más específicos. Entonces. Mientras más específicos seamos. Nos dará mejor respuesta. Esto sería todo por este video. Nos vemos. En el siguiente. Mientras más. Mientras más.